Yo nunca me quería en el campo, pero al ser cocinero me acerqué muchísimo a todo esto y no hay relación más ideal o estrecha que hacer algo como lo estamos haciendo. Que no hayan recibido la manera en que nos recibieron, ver el proceso completo de un animal, manipularlo de otra manera que no es una simple cocción, sino que hay otras técnicas que son charcuteras, me parece alucinante. Hacer este tipo de contenido a mí me gusta mucho, porque esto pasa alrededor de todo el país, de muchísimos países, constantemente. Nosotros por poner una cámara acá no somos unos revolucionarios. Esto es una tradición seria que tenemos como país y en otros países también. Estamos dándole vida, de alguna manera, al producto, al alimento que producimos. Y reunirse y hablar sobre temas fuertes, vivir todos los temas fuertes con gente, experimentar todo eso a mí me apasiona mucho y que ustedes lo puedan compartir conmigo es doblemente especial.